Queridos estilócratas, ¿ustedes han pensado en teñirse el pelo? ¿O se lo tiñen ya? A veces es necesario para aparentar más edad o para aparentar menos edad. Lo que no es así como muy necesario es pintárselo de azul o de verde, o de rubio cuando uno es color moreno. Pero bueno, no es materia nuestra discutir esos asuntos. Cada quien hace de su pelo lo que quiere. Pero hay algo que siempre debemos tener en cuenta en este asunto de pintarse el pelo. Yo soy Ricardo Domínguez, este es su canal de Estilocracia, y en esta cápsula vamos a hablar de algunos puntos que hay que tomar en cuenta antes de decidir teñirse el pelo. El pelo, a diferencia de un traje, o de un reloj, o de los zapatos, es la única declaración de estilo que no puedes quitarte tan fácilmente. Eso significa que debes asegurarte siempre de que tu pelo está en las señales correctas de estilo. Por eso, esto de teñirse el pelo es una vieja noticia que a muchos no debería sorprender. Pero, ¿sabemos lo necesario antes de considerar teñirnos el pelo? Hoy, como muchos de ustedes nos lo han pedido, hablaremos de lo indispensable que todo hombre debe saber antes de teñirse el pelo y ayudarte así a tomar una buena decisión. Para responder a la pregunta de que si deberías o no teñirte el cabello, primero ten en cuenta estas consideraciones. Tu tono de piel Tener el color de cabello adecuado puede marcar una gran diferencia en tu aspecto, lo que hace que encontrar el adecuado color para tu tono de piel sea muy, muy importante. Como regla general, usa un color de cabello que sea el opuesto de los matices de tu piel. Tipo y color de cabello Infortunadamente para algunos, cambiar el cabello no será fácil porque hay que tomar en cuenta lo siguiente. Cuanto más oscuro, grueso o rizado sea tu pelo, más difícil será decolorarlo. Eso no quiere decir que hacerlo sea imposible. Sin embargo, puede tomar varios tratamientos para obtener el efecto deseado, lo que puede dañar el cabello. Piénsalo y déjaselo a un experto, no lo hagas tú por tu cuenta. Ahora bien, está el asunto de la edad. No queda en nosotros poner un límite a lo que los hombres deberían de hacer. Pero si ya eres mayor, no te dejes influenciar por las tendencias de los jóvenes. Pasados los 30 años, deja de lado el rosa neón en favor de algo más clásico como el plateado o el negro. Y luego viene un estilo personal. Nunca sabremos qué color de tinte te favorece, pero ten en cuenta factores importantes como tu trabajo, tu universidad, lo que tienes en el armario y a tus preferencias personales antes de escoger un color. Luego viene el asunto del mantenimiento. Porque al igual que con todas las partes de una rutina de acción personal, la mayor barrera para la efectividad de un buen tinte es la complicación del mantenimiento. Si agrega demasiado que hacer en la mañana, lo agregará siempre. Y si no tienes el deseo de estar comprometido con el mantenimiento, mejor apartate de la idea de teñirte. Y estos son los colores de tinte cabello que te recomendamos y escoge las mejores opciones si estás pensando en teñirte el pelo. 1. El tinte gris El cabello canoso es una parte natural del proceso de envejecimiento y aunque no necesariamente significa que debas aceptarlo a la primera, los cabellos plateados, como la calvicie, deben reducir tu confianza. Por ello, acepta la realidad y mientras tengas cabello, haz desaparecer las canas teñendo tu cabello de gris. Además, las mujeres aman a los hombres maduros plateados. El tinte negro Si no estás listo para abrazar el gris, hazlo desaparecer. El uso de tinte negro es habitual para ocultar las canas. Además, es un proceso bastante sencillo por lo que es una apuesta mucho más segura. La decoloración Si te sientes con confianza para la decoloración de tu cabello, entonces hazlo y haz que todos vuelvan la cabeza hacia ti. Solo ojea las tendencias de cabello de las últimas temporadas para ver que el cabello platino es algo sin precedentes. Pero pisa con cuidado, porque no se adapta a todos los tonos de piel muy blancos y menos para un trabajo formal. Tintes de colores como azul, verde o rosa Considere probar un color más audaz como el rosa, verde o azul metálico. Los colores brillantes son los mejores para el cabello. Sea audaz y no te teñas tú mismo. Es un trabajo que mejor es dejarlo a los profesionales si es que no quieres parecer un payaso. Estas fueron las recomendaciones y consideraciones que todo hombre debe considerar si piensa teñirse el cabello. No te equivoques. Siempre habla con tu pelucuero que es un experto. Si quieres una segunda parte de este tipo de tema, déjanos tu opinión en los comentarios. Si el video te gustó, por favor dale like y compártelo. Y síguenos para más contenido en Facebook e Instagram. Ya sabes que subimos nuevos videos todos los días. Hasta la próxima, estilócratas.